La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Muy buenas noches, bienvenidos. Sí, Clemón está viniendo, no irá a golpear tu casa, mamá. Aquí está, Clemón. Bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra de Miguel López Almenaza. Estamos leyendo un libro inédito que se titula Cuaderno de Notas. Hija, si vos te preparas, diez años, ya me digo con vos, Alejandra Almenaza. Yo necesito, para hacer eso, necesito de uno a dos años, Almenaza. Bueno, no importa. No es tu libro. Pero estás en la lista. Estás en la lista. Ya estoy, voy a hacer el ridículo yo. No tengo ganas. Está bien, y a Clemón también. Clemón está en la lista. Acá, que lista. ¿Vení, tengo la lista? ¿Por qué te he bajado? No, esto va, vení. A mí entender. Un puto culo. No, no voy a mentar, no sé. ¿Por qué? ¿Te hizo una capa o qué? Me hizo yo qué sé. No, muy mal hecho. ¿Y dónde te lo hizo? Qué horrible. Es que fui a Caché, que es donde me cortan siempre y no tenía cita y me encitaba cortando el teléfono. Sí, Cremón, la idea de los tangos por las mujeres de un poseo es una idea comercial. Bienvenidos, Cremón está viniendo. ¿Lo entendés? Cortalo. Uy, mira la pizza, la puta que te parió, qué bonita. Oh, qué tal, Cremón. La mía es grande, dice. ¡Eh, sí, la mía también, por lo cual! Mira cómo apelan a lo tamaño. Bueno, ¿epiezo? Sí, pillamos. Los talleres de pintura funcionarán con cuatro integrantes que pueden llegar a ocho. Y el coordinador tiene que estar presente mientras pintamos. El coordinador también puede pintar. Bueno, es normal. Los cuadros, una vez suecos, se los lleva a su casa cada uno. Y cuando se puedan seleccionar treinta cuadros de uno o diez cuadros de tres, se expone. Muy bien. Quince cuadros de dos. Muy bien, que explica todo. Visitas a exposiciones de la edad pictórica de los integrantes. Después de cada visita, se escribirán una o dos páginas hablando de los cuadros que se vieron. Mira, qué maravilla. Qué cultura, Dios mío. ¿Dónde está esa cultura? Visitas a grandes pintores. Habrá que visitar algún museo. Claro. Tal vez estoy esperando que un torbellino cantor salte de mi pecho e invada mi vida. Tener mi propio torbellino también es una ilusión. La gente me dice que todo el mundo está enamorado de mí, hasta los chicos. Yo no me doy cuenta. A mi edad, trabajar como trabajo. Debe ser porque nadie me quiere bien. Y todo el mundo me utiliza, también los chicos. Una exagerada piedad le fue llevando a la miseria. Nuevo. Cada vez que comprobaba su piedad, estropeaba un poco más su vida. Nuevo. A las mujeres que se quedan al lado mío, yo les permito casi todo. Que lo hagan o que no lo hagan, no es mi problema. Pero yo se lo permito. Nuevo. Claro, que esté permitido no quiere decir que sea obligatorio. Ah, eso es. Esa es una consigna. Grupar. Tener o producir mucho dinero no es traición. Pero cambiar de clase es traición. Y estas palabras son de mi madre. Y a mí me gustaría tenerlas en cuenta. ¿Qué es lo que yo quiero para mí al cumplir mis 70 años? ¿70 años? Pobre hombre, ¿no? ¿Cómo quiero vivir? Primero me gustaría, por un tiempo, desligarme de mis responsabilidades cotidianas. Claro. Que del dinero y su administración se ocupen otros. Me hará mucho bien. Menaza, no seas boludo. Lo que tú quieres hacer es imposible. Y además, si a nadie se le ocurrió nunca debe ser una cosa mala o al menos peligrosa. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Sencillo, en cualquier tipo de maestría o asesoramiento, está absolutamente prohibido querer cambiar a las personas para que vivan como a nosotros nos gusta. En nuestra tarea, la tendencia a cambiar a la gente en lugar de psicoanalizarla debería estar reprimida de manera primordial. Saludan Amelia y Yacintia. Siempre habla de, siempre da consejos psicoanalíticos, ¿eh? No. Está transmitiendo el psicoanálisis siempre, ¿no? Sí, hoy puso en Facebook un comentario sobre el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en el estornillo de risa. ¿Te gustó, no? Sí, me encantó. No quiere, y si no quiere, todo es imposible. La parejita me parece que no tiene arreglo. Ella está triste de más, y él perdió la mitad de su trabajo. Odia a su mujer, de la cual quiere separarse o matarla, porque no pudieron quedar embarazados. Él dice, ella no me dio nada, y se refiere al no embarazo, como si el hombre no tuviera nada que ver en el embarazo. Cuando me pagan bien y a tiempo, soy más inteligente, más eficaz. Fútbol y psicoanálisis, poesía y flamenco, psicoanálisis de pareja, teoría psicoanalítica, taller de pintura, taller de poesía, enfermedades psicosomáticas, frases para escribir, frases para amar, las frases del deseo, frases para la comida, la política, la guerra, el crimen. Psicoanálisis de pareja. Sí, Alejandra, acepto esa propuesta que me hiciste, de dar una clase, un seminario de psicosomática, los dos juntos. Ala, que exagerado, amenaza, yo solo te dije de hacer una entrevista de psicosomática en un programa. Vale, vale, pero eso está... No, no, perdón, perdón. Sí, sí, no, genial, pero empezamos por la entrevista. Empecemos por la entrevista. Un seminario. Un seminario de psicosomática. Uy, 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 qué guay, sí, sí, sí. Qué exagerado lo que hice. No, vas proyectando ya. Psicoanálisis de pareja. Hace algo más de 40 años, las parejas llegaban para mejorar, es decir, dispuestos a los cambios que produciría el psicoanálisis en su vida, en sus amores, en sus trabajos. Silví saluda. Buenas noches, amigos. Estoy un poco perdido en el relato. No sé claramente lo que quiero contar, pero a veces, en los diálogos, aparece la teoría y la poesía, y ahí me siento feliz. A mí me parece que tengo que planificar algo lo que quiero contar, algo así como las generalidades del argumento. El resto no es muy difícil. Psicoanalista. Tiene muchas conversaciones con pacientes diferentes. Nació en un barrio y luego estudió medicina en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Tres años antes de terminar la carrera de medicina, trabajaba de psicoanalista y escribía. Mantenía relaciones poco comprometidas con cinco mujeres. El protagonista se siente solo. Ella. Nació y vivió un tiempo en un pueblito a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, la capital. Era buena, algo ingenua y verdaderamente maravillosa. Solo recordaba lo bueno. Lo malo lo olvidaba. Recibí su presencia a sus 20 años y yo 27 años. Le gustaba mucho la poesía. Yo la enamoré recitándola mis versos. Ella pintaba, dibujaba, tocaba la guitarra, hacía teatro. Hubo días que cantó hasta la madrugada cuando hacíamos el amor. Ella ponía el deseo de los rolling y llevaba el compás a la perfección. Y yo la seguía. Sería el disco, ¿no? El disco. Ella ponía el disco de los rolling y llevaba el compás a la perfección y yo la seguía. Bailar a veces bailábamos. Algún tango, alguna música ligera, pero haciendo el amor. Haciendo el amor, repasábamos la historia de la música. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Laura saluda, buenas tardes. Y Silví dice, frases de amenaza me sostienen diariamente. Tal vez tenga que aprender a gozar. ¿Por qué no? Tal vez. O al menos preguntarme qué entiendo por gozar. Y ahí me pierdo porque son miles de personas, de cosas, de situaciones las que me hacen gozar. Pero, ¿qué entiendo por gozar? El goce es lo más efímero de todo lo que me pasa. Milena, 45 años. ¿Cómo? Milena, 45 años. Asunción, 40 años. 20 años de relación sin darse cuenta. Se matan una a la otra en una pelea porque discutían quién había aportado más a la relación. No tengo que pensar en la moral o en el que dirán. Tengo que descubrir ese fenómeno. Cada una quiere una relación especial, única. Para que eso fuera posible, creíble, primero tuve que separarlas. Mujer de 52 años. Especialista en los sistemas muscular y óseo. Un genio. Desarrollar. Está muy enamorada, así dice ella, del prestamista. Con quien convive desde hace 30 años. Desde sus 22 años. El prestamista. Mujer de 50 años. Conoció a la mujer de 52 años en el hospital. Y al prestamista porque le tuvo que pedir dinero. El sentimiento amoroso con ella y el prestamista no tenía límites. Decía, a ella le debo la belleza y a él le debo el pan. ¿Por qué no puedo amarles con intensidad? A ver, ¿por qué? Con el resto de la humanidad era altanera, pero tenía por qué. En el mundo era una mujer libre, si no fuera por la relación amorosa con la pareja. Mujer de 40 años. Se lleva muy bien con muchos hombres, pero vive sola. Nunca dice dónde va ni de dónde viene. ¡Qué personajes, eh! Y si le preguntan, se pone furiosa. No, no, no. No, 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 no. Bueno, ahora traerlo cubierto. ¿Le gustan los hombres más jóvenes que ella, a excepción del prestamista? A ver, el prestamista más viejo que ella. No, más joven. Pero le gustan los hombres más jóvenes que ella, a excepción del prestamista viejo. Ah, yo... A excepción del prestamista. No, no, pero eso no quiere decir que está mal. Ahí dice que el prestamista es joven, pero no le gusta. Claro. Eso es lo que entienden. Pues sí, claro. Sí, claro. Mujer de 40 años. Se lleva muy bien con muchos hombres, pero vive sola. Nunca dice dónde va ni de dónde viene. Y si le preguntan, se pone furiosa. Le gustan los hombres más jóvenes que ella, a excepción del prestamista. Ah, que el prestamista le gusta, a pesar de que es malo. A pesar de que es malo. Vale, vale, sí, también. La realidad se transforma con la escritura y se desrealiza. La relación con el prestamista es como si no existiera. Todas las mujeres que se relacionaban con él convivían o estaban enamoradas de otros hombres. Así dicho, suena inmoral. Bueno, pequeña, yo no soy exactamente un hombre. Soy como un faro, siempre en el mismo lugar, indicando la dirección correcta. ¿Y nunca se equivoca? Con mi vida sí me equivoco, pero con la vida de la gente nunca me equivoco. Nunca. ¿Quiere probar? Ya probé. Ya probé. Usted se equivocó conmigo. Yo no sé por qué. ¿Me tiene confianza? Si no me conoce. Tú me pediste que te tuviera confianza. Y yo te tengo confianza, pero no te investigo. La señorita, 31 años y el señor, 70 años. La señorita lo va llevando al señor por prácticas sexuales desconocidas por él, impensables con su mujer o algún amante, siempre alguna amiga de su mujer. A medida que se va esclavizando al goce que le proporciona a la señorita, su vida va cambiando. Ni él mismo puede reconocerse. La gente, en general, puede morir después de los 100 años, pero se empiezan a morir a mi edad. El juego es muy peligroso, muy peligroso. Y hablaré. Algún día hablaré todo lo peligroso que es el juego. Por momentos lo pienso. Realmente más peligroso que el sexo. El sexo se puede abandonar, reprimir. Bueno, el juego no se puede abandonar ni diluir, ni hacer como que no me pasa nada. Tres o cuatro psicoanalistas que además escriban para poder determinar por qué y para qué juega cada jugador. Los debería proponer en mi casita. Sí, te dejaré. Alberto. Que me dejaran entrevistar a los jugadores. Ajá. Y me habían dado permiso. Que después los jugadores eviten. Colaboradores para el estudio del juego y el perfil de los jugadores. Bien. Entrevistas personales de al menos 25-30 preguntas. Libros sobre el juego y los jugadores. Y también mi experiencia. Uno, como médico. Y dos, como psicoanalista. Afortunadamente, estoy vivo. Reglas para todo el mundo. Un psicoanalista, para poder trabajar bien, debe psicoanalizarse como mínimo dos sesiones semanales de psicoanálisis personal, una hora semanal de supervisión, aparte de los grupos. Debe pagar mensualmente una cuota de clínica a determinar y 300 euros para los gastos de la escuela, alquiler y otras situaciones. Mirá los efectivos. Organizadas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo organizaba? ¿Cómo organizaba? Yo la misma. Organizaba. Vivir más no para conseguir más. Vivir más años para poder gozar de lo ya conseguido. Poemas del mañana. No, no. Además de la antología de los poemas, prosas y ensayos publicados en el tiempo de los libros de poesía. Y además, publicar pintura de los años que coincidan con la escritura. La poesía tiene el don de transformar todo lo que toca. Y nosotros queremos ir por ese camino para mostrarnos y mostrarles que cuando la poesía se acerca a los acontecimientos, la realidad tiembla porque ha de ser modificada en el encuentro con la poesía. Hasta Freud llegó a decir que el psicoanálisis pasaría de siglo si conseguía montarse en la poesía. Hasta Einstein llegó a decir que sin imaginación no se podía producir el concepto. Cuando terminaron nuestros estudios en la facultad de medicina y comenzamos a andar por el camino psicoanalítico, fuimos guiados por las palabras de estos enormes escritores. Hemos construido un nuevo campo, ya que Grupo Cero es Poesía y Psicoanálisis, desde 1971 con su primer manifiesto. A veces siento que escapo a mi edad, 76 años, de las enfermedades de la muerte. Pero claro, corriendo hacia adelante me encontraría con enfermedades y con la muerte. Así que a tranquilizar, esperar que las cosas ocurran, prepararme para esos encuentros, eso es todo. Cuando ella es feliz, yo soy feliz. Cuando ella está triste, yo también lo estoy. Yo también soy feliz. También soy feliz. Y si estuviera por el camino equivocado, no creo que pueda cambiar de camino. Me tendré que conformar y hacerlo lo mejor posible. Ya no se puede volver atrás, así que hay que cuidar lo que se tiene, aunque te esclavice. Tendría que estar contento con la vida que llevo actualmente. He vivido sin ningún cuidado hasta los 73 años. Ahora, hasta yo me doy cuenta, necesito varios cuidados. Eso si deseo vivir muchos años. Tendría que dejar de hacer algunas cosas y, en ese sentido, puedo, pero poco. Menos mal que hago, también, cosas de cuidarme. A lo mejor ya estoy más sano de lo que pienso o siento. Tendría que poder entonces hacer la vida de un hombre casi sano. Que si no aparece el dinero, no habrá salud que cuidar. ¿Curo? 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 Muy bien. Decirle ahora que estaba exquisito, que por favor, me dé más. Vivir me gusta y me parece apasionante. Es verdad que mucha gente dice que me ama. Tal vez al solitario la vida le guste menos. No quiero trasladarme de un sitio a otro. Deseo quedarme aquí donde estoy. El resto será fácil para mí. Tendría que poder pensar y proyectar la relación con cada uno. Mujer y hombre. ¿Qué hacer con cada uno? O de a grupos, pero ¿qué hacer? Más que elegir por mi gusto, elegir por mi conveniencia. Para decirlo sencillo. ¿Me conviene? No me conviene. Hoy día vale mucho más que me gusta o no me gusta. Y cuando ella dijo llorando que no quería ser ni una madre ni una esposa, me di cuenta de lo que había ocurrido entre nosotros y estuve dispuesto a aumentar mis honorarios. Arrancar los sonidos más bellos de la vida. Esa es mi función. ¿De la vida? Sí. El grupo cero es psicoanálisis en castellano y aún una novela abierta al amor. Novela rosa. 72 años. Es verdad que además de follar bastante seguido, a mi edad no me permito divertirme o gozar con ninguna otra cosa. Podría tratarse de una enfermedad. ¿Cómo? Podría tratarse de una enfermedad. El sueño del otro día, 18 del 2012. Jueves a la noche. Como un sueño de opresión, persecución, abandono, donde me quedo sin nada, ni cama, ni coche, ni acompañantes habituales, sin dinero y sin mis escritos. ¡Qué angustia! Lo primero que asocié me impidió seguir adelante. Me decía, estoy viejo. No seré yo el que ordenará cuadernos y pertenencias debido a mi muerte. Lo evidente es que ahora, 72 años, no puedo cambiar mucho, pero necesito cambiar. Sin crueldad no se puede vivir la vejez, que puede durar 30 o 40 años. Y a mí me gustaría saber cuál es mi crueldad, que no la veo por ningún lado, sino sobre mí mismo. En palabras y poemas, ya nunca más podré ser joven, pero hasta la muerte pienso mantener todas las consignas de mi juventud para vivir. ¿En qué no puede ser joven en palabras? En palabras y poemas. La desgana general que me aqueja no sé a qué atribuirla. Por ahí es una excusa para descargarme de alguna responsabilidad. Un hombre de 72 años que comienza a cantar en público no tiene nada que perder, nada que perder y algo por ganar. Y eso se puede aplicar a todas las actividades. La verdad, la pura verdad, no sirve para envejecer. Todo el mundo tiene que ser engañado de mi verdadero estado, sobre todo cuando me encuentro bien. Cuando me encuentro bien, todo el mundo me utiliza para cualquier cosa y enseguidita me siento mal. Cuando hacemos el amor, tiemblas, y yo también, pero no nos damos cuenta de que el mundo tiembla también. El amor, más allá de los amantes, se esparce como una luz y en todos los habitantes. Escuchemos, ¿cómo hacía para que ver esas cosas? Che, que el mundo es muy interesante. Está sentado en el sillón del psicoanalista. ¿Cómo? Sentado en el sillón del psicoanalista. Puede ser. ¿Podemos hacer un ratito? Entre cincuenta y cien pacientes. Vinieron a verme. Bienvenido. Porque yo era un chicoanalista que estaba en la calle. Con inscripción social. Buenas noches. Buenas noches. Voy a meter las gafas porque era cerca. Nadie tiene tanta razón y fuerza como para morirse cuando se le ocurra. Ni para vivir de cualquier manera. Sin otros y sin leyes que regulen esas relaciones no es posible casi nada. Vivir acompañado no es un consejo. Es la única manera de vivir. La caída de las civilizaciones es una cuestión económica. Nada que ver con las personas, con el modo de vivir de los ciudadanos. La perversión de los poderes está puesta en el dinero, su distribución. Por eso se derrumban civilizaciones y vidas. El mundo claramente se derrumba. Espero no derrumbarme con el mundo. Si me dedicara todo el tiempo a vivir, viviría muchos años. Trabajaría si es necesario. Follar lo justo. Escribir y publicar cuando venga. Pintar para vender los cuadros. Rodar los diálogos de los cuadernos, que muchas veces parecen sesiones de psicoanálisis. Rodar. No mostrar el cuerpo, ni ponerlo, ni quitarlo. La palabra para el guionista es todo su cuerpo, todo su movimiento, todas sus experiencias. Si me hago grande después de los 70 años, puedo ser un ejemplo. Hoy entendí que puedo cuidarme sin necesidad de ser riguroso con el personal. Que puedo guardar algo de dinero por las dudas, sin pedirle a la gente que ahorre. Por ese camino, puedo llegar a tener una vida íntima difícil, muy difícil de imitar. 12 de julio de 2016. Hay cosas y situaciones que debería dejar. Y hay cosas y situaciones que tendría que poder realizar. Se podría decir, al menos yo lo he dicho, que a veces parezco provenir de otro planeta. Por supuesto, de un planeta lejano y donde sus habitantes son superiores a los hombres de la Tierra. Hablan de mi inteligencia como si la inteligencia fuera cosa de cada uno. Si pudiera dar un paso al frente y trabajar el triple de lo que trabajo, rejuvenecería unos 20 años. Sin ir a jugar, el tiempo siempre sobra. Y el dinero también. Espero mantenerme así, alejado. La vida se enciende y se apaga todos los días para todos. A lo mejor no soy tan bueno como me creo. Un buen escritor me digo, no puedes ser sepultado vivo, como hicieron conmigo. Estoy perdido entre mi obra. Deseo publicar. 1. Poemas del mañana. Antología de poesía publicada entre 1961 y 2016. De año 16 también. Sí. Para que veas que un proyecto necesita un tiempo para ser realizado. 2. Casi una autobiografía. Escritos ya publicados y muchos escritos inéditos. 3. Cuaderno de notas. Todo inédito. 4. Libro de guiones, rodados y aún sin rodar. 5. La revista o parecido realismo psíquico y una página en internet con el mismo nombre. Me parece que me estoy enamorando de mi escritura, en especial de mi poesía. 76 años y pienso vivir al menos 20 años más. 5. El medicamento es algo inmoral. No tanto por lo que se muestra, sino por lo que se habla. 6. La revista o parecido realismo psíquico y una mujer y un hombre. 7. Casi una mujer de lo que llaman tercera edad. 7. La muerte o casi. 7. Laebrica en perte. Iren un sueño que en principio me pareció algo extraño. 70. La moon. 80. La vida. 70. La muestra. 71. La mujer y la piel. 90. La vida. 801. La vida. 71. La vida. Ayuntaba wilderness. motorista fofo, vestido de invierno y con botas. En ciertos momentos me parecía Carlos Sanz. Los corredores nos estábamos congelando. Algunos morían y otros estaban a punto de morir. La misión era conquistar un país árabe. Durante la carrera sentí varias veces que podía morirme. Tengo que cambiar muchas cosas de mi vida actual porque si no, no podré vivir tres décadas más, que es el tiempo que necesito para terminar algunas obras. Cuidarse en esta época es muy complejo. ¿Cómo? Cuidarse en esta época es muy complejo. Debido a las diferentes versiones de los profesionales sobre qué quiere decir cuidarse. Y como los profesionales se pelean entre ellos para ver quién tiene razón, las versiones son muy diferentes entre sí. Es decir, todas las versiones para un lado o para otro son exageradas y extremistas. Nadie puede seguir exactamente las indicaciones médicas. ¿Qué difícil es preparar la conferencia para el 15 de agosto en la sede de los médicos integristas? Ay, todavía no sé. No, no sé, no fue eso. Vino la pandemia. Me veo obligado a decir que estos médicos me caen bien porque además de pretender curar a los pacientes, ellos tienen la intención de curar a la medicina de aquello que la medicina fue enfermando. Muchos médicos no trabajan para el paciente ni para la medicina, sino que consciente o inconscientemente trabajan para los laboratorios. Llegan a tener la ideología de los laboratorios. Se trata de no curar del todo las enfermedades, sino de aliviar los síntomas y cronificar la enfermedad para que el paciente siga consumiendo los medicamentos. En Estados Unidos existe una cantidad importante de enfermos de drogodependencia que han llegado a ese lugar de mano del médico. El tiene 65 años y vive al día, pero no con el dinero o el amor. No tiene recuerdos. La vida comienza cada día hoy. Y como se acuerda de mi dirección, porque eso no es un recuerdo, es una dirección. Cuando me levanto a la mañana, miro a mi mujer y me digo, ¡qué bella mujer! Trataré de disfrutarla. Y así empiezo el día. Cuando llego al trabajo me digo, ¡ese es mi jefe! Esos son mis compañeros. Y haya pasado lo que haya pasado el día anterior, un nuevo jefe, unos nuevos compañeros. Y trato de llevarme bien. Querido Jorge Fabián, primero quiero agradecerte que me escribas. Tu decisión de estudiar marxismo y psicoanálisis es muy importante, como tú dices, porque son dos teorías que además de poder utilizarse en las dos disciplinas, son útiles y precisas en casi todos los campos de la vida del hombre actual. Dos teorías que cuando se estudian bien, siempre son liberadoras. Un poeta actual debe conocerlas. Gracias, tu padre. Tu padre. Yo soy un hombre tranquilo. ¿De dónde crees que la pan? Yo soy un hombre tranquilo, pero te voy a matar para mostrarte, amor mío, que sin ti yo vivo igual. No tengo que escribir ni a favor ni en contra de nadie. Tengo que poder contar lo que veo con mi particular manera de ver, pero por ahora no pretender arreglar ni cambiar nada, solo leer. Según Spinoza, algo cambiará el objeto al ser estudiado. Según Spinoza, puede ser, pero según yo, si modificas lo que lees, te corta la inteligencia. A veces pareciera que no sirven de mucho los esfuerzos y la generosidad sin una infraestructura económica poderosa. Para que se conozca mi obra, lo primero que tengo que hacer es conocer mi obra. 3 de marzo del 2013. Hace ocho años. Pedí un cuaderno nuevo para ir pasando las frases de los cuadernos anteriores, una vez leídos, y si fuera necesario, corregir y modificar. Pero lo primero que se me ocurrió fue ponerme a escribir algo nuevo, tal vez una novela. Nada. No tengo que hacer nada. Tengo que dejar que me atraviesen los acontecimientos. Y si nada acontece, tampoco está mal la vida, mirando al sol, leyendo, escribiendo, haciendo el amor, rascándose, si hubiera tiempo para eso. Los diamantes, los diamantes verdaderos, están en los cuadernos escritos. Por eso, precisamente, no me atrevo a entrar en ellos. ¿Alguien tiene una curita o una... Tirita. ¡Basta! Es necesario decir ¡basta! Todos los días, si hace falta, y a la hora que sea, los excesos de cualquier orden no producen goce y pueden producir enfermedad. Lo importante, lo más importante para mí, es no saber detrás de qué voy corriendo, buscando no sé qué cosa. A los tres meses de llegar, no podía discriminar si las bestias éramos nosotros o si las bestias eran ellos. Los profesionales no conocían demasiado la tarea que tenían que realizar. Los médicos en general, los trabajadores llamados de la salud, más que formados, estaban deformados. Estaban más preocupados por su culo que por la medicina, por los pacientes. Otros, vendidos a los laboratorios, recetaban medicamentos sin conocerlos. Recetaban esos medicamentos con las palabras que les habían enseñado los visitadores médicos. Y a los poetas de la generación del 50, les pasaba de todo, menos poesía. Espiribuceos. 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 Seres humanos normales que adquieren grandes poderes corporales y también mentales. Espiribuceos. Sí, es una palabra del Girondo, de Pentotalaque. Es como si padeciera algún rencor. Y el tango dice, La quise porque la quise y por eso la perdono. No hay cosa peor que el encono para vivir amargado. En el mundo actual, todo lo que ocurre, ocurre a una velocidad que no puedo medir ni comprender. Y en lugar de reconocer que no puedo, que el mundo en su conjunto es más que yo, pienso que el mundo se ha vuelto un poco loco y comienzo a tener, más allá de todo saber, fantasías y delirios donde los hombres terminarán destruyendo la tierra. Porque se dice que el hombre destruye todo lo que no sabe o no comprende. Hoy he recibido un aliento. Adelante, maestro, adelante con lo suyo. La vejez casi no existe. Y la frase, me hizo sentir muchos deseos. Yo entendí que me quedaban muchos años de vida, así que no interesaba tanto cuánto duraban los proyectos. El firme propósito que he construido para cambiar en mi vida todos los lugares, todos los tiempos, pondrá en mí la fuerza, la energía que necesito para poder conducirlo planeado. Es como si mi vida comenzara mañana, cuando yo estaba pensando que mi vida comenzaba a vivir su final. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que para que todo funcione yo debo tomar pacientes nuevos, supervisiones variadas y sobre todo volver a darle a la escuela de poesía y psicoanálisis una dirección, un destino. Para poder realizar ese trabajo de manera positiva, necesito tiempo, mucho tiempo, así que tendré que ir pensando en restarle tiempo al juego y al amor y a mis actividades artísticas, poesía, pintura y canto. Y todo esto no será nada fácil para mí. Cambiar de personalidad. Algo me tiene que servir para tranquilizarme. La comida no debe ser utilizada para estos fines. La comida puede llegar a ser una enfermedad. Ya te lo decía yo. Qué sabio, qué sabio, eh. Todo me habla de que tengo que seguir trabajando, que en cierto sentido es seguir vivo. Muchas veces escuché decir que fulano había muerto al poco tiempo de jubilarse. ¿Quién? Fulano. Había muerto al poco tiempo de jubilarse. No es que el hecho administrativo de la jubilación pueda matar, pero quedarse sin tarea sí puede matar. Para un hombre que trabajó gran parte de su vida, quedarse sin tareas es para él como un tóxico, un veneno. Eso es lo que lo mata al poco de jubilarse. Antes de morir, irá perdiendo toda la inteligencia que le da al sujeto tener una tarea. Al ir perdiendo los brillos que da el trabajo, comienzan a fracasar los intentos amorosos. Ya no luce, pero lo peor es que él se siente deslucido e incapaz de lucir con alguna tarea, aunque sea una tarea artística. Comienzo 1. Los maestros de varias disciplinas están examinando a ese valiente. Ella de frente a la cámara y los sabios de espaldas a la cámara. Ese punto valiente con mayúscula. Soledad valiente. Sí. Comienzo 2. Ella está muy preocupada por todo porque siente que no puede decidir ser esto o aquello y de alguna manera le culpa al hombre. Mujer. Te amo tanto que no puedo realizar bien lo que hago. Lo único que deseo es estar a tu lado. Hombre, ¿me amas tanto o eres un poco holgazana y no quieres labrarte tu propio camino? Mujer, ¿para qué? Sigo tu camino. Te voy pisando los talones. Hombre, no, nena. ¿Y si yo me muero? ¿Y si me escapo con una prostituta canadiense? Además, yo ya tengo 75 años y tú menos de 40. Tú deberías cuidarme a mí. Silencio, música, ella baila, canta. Ella bailando interrumpe el pasado silencio. Mujer. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Sí, pone pasado. Pone pasado. Perdón. Puede ser pesado. ¿Y tú? ¿Qué tienes pensado para mí? ¿Piensas en cerrarme en un reformatorio? Hombre, has acertado. Bueno, casi aciertas. ¿Has oído hablar de los sabios que viven en el monte? Mujer, sí, mucho. Mi amiga íntima, Escalofríos, estuvo viviendo casi dos años con ellos. Bueno, también hay mujeres sabias y hermosas en ese grupo. Hombre, ¿y qué estuvo haciendo? ¿Qué buscaba Escalofríos para vivir con ellos dos años? Mujer, ella quedó muy contenta. Se curó totalmente. Hombre, ¿pero se curó de qué? ¿De qué se curó? Desde Escalofríos. Y ahí, no se sabe. Ya no sigue. Lo dice. Estoy contento. Por fin me enfrento a una gran obra. Y eso, algo de ansiedad, me produce. La ansiedad es porque me siento capaz de producir una gran obra donde poder expresar mis pensamientos sobre casi todas las cosas y situaciones del hombre actual. Sobre la vida en general, el sexo y el dinero. Sobre el amor, la educación y disciplinas como el psicoanálisis, el marxismo, las artes marciales y el teatro. La violencia indiscriminada de muchas películas no tiene mucho que ver con la trama de la película, sino más bien con la crueldad inconsciente del director. Tendría que moverme con mayor independencia. Tendría que poder conducir un automóvil. Tendría que emocionarme. Envejecer no quiere decir esclavizarse. Muy bien. Si son las diez, ¿hasta qué hora es la...? Hasta las once. Hasta las once, ¿no? No sé, no sé, Elena ha publicado algo ahí para recordar las once. Mira, Madrid prolonga dos semanas el toque de queda a las once y la prohibición de visitar a familiares y amigos en casa. Viva la librería. Guay. Viva. Viva. ¡Viva la libertad! Como cuando tenía diecisiete años. Si me importan mucho las personas, no podré hacerlas ningún bien. Luego. Hacerles. Hacerlas en un calicismo, ¿no? Daís la ley. ¡Viva la libertad! Setenta y siete años. Algo de dignidad tengo que tener. No debo pedir limosna ni someterme frente al dinero. Y si el tipo quiere someterme y además que le pida limosna, podríamos decir que me quiere anular porque me ama. ¡Uuuh! Hay un paréntesis para decir que cuando mi ayuda no era material sino simbólica, me odiaban aún más. Algunos de ellos, ellas, me lo llegaron a decir. Te odio porque me enseñaste a pensar y hablar. Por eso te odio. ¡Eh! Casi nunca hablaba con nadie y prefería no pensar. El habla y el pensamiento terminaron con mi boba felicidad. Por eso te odio. Y alguna mujer me dijo antes de irse. Y no solo aprendí a hablar y pensar a tu lado, sino que también me enseñaste a amar mi trabajo. ¡Mira que eres perverso! ¡Enseñarme a amar mi trabajo! ¡Qué loco que eres! ¡Qué perverso! Y esas frases fueron sus últimas palabras de amor. Se fue y no volvió nunca más. Sin embargo, a pesar de estos tropiezos, yo sigo siendo generoso. Me imagino como una manera de pagar a todas las personas que fueron generosas conmigo y de esa manera aprendí a ser generoso. Perversión o la muerte de la palabra y psicoanálisis del amor, considerado por la cultura psicoanalítica como mi primer libro de psicoanálisis, con lo cual yo estuve de acuerdo. Luego, la misma cultura consideró psicoanálisis del líder y el oficio de morir libros de psicoanálisis. Esta vez no estuve de acuerdo con dicha cultura porque, para mí, esos dos libros no son libros de psicoanálisis, aunque es verdad que son libros escritos por mi psicoanalista. La cultura es el camino para ser un ciudadano del mundo. ¿Qué cultura? Montoro comete sacrilegio. Se arrodilla ante Rajoy y olvida a Dios que, a partir de ahora, será socialista. No puedo, no puedo. Bueno, algo puedo. No habla y, para colmo, no escucha. No tengo la fuerza suficiente para seguir subiendo montañas, pero puedo caminar tranquilamente por las llanuras. El 20 de diciembre de 2012, doy mi primer concierto, acompañado en el piano por Manuel Valencia, para mí, un verdadero maestro. El 20 de diciembre de 2012. Lo importante es no fallar en la difusión. El resto está chupado. Vi el vídeo del ensayo de tango del sábado y no solo me gustó, me emocionó como la gran puta. Sábado 10 de diciembre de 2012. El ensayo salió muy bien. Manuel Valencia me lleva bastante bien con el piano. Lo haré mejor todavía. A veces me veo haciendo el trabajo que hago por dinero hasta los 90 años. Y eso es un poco raro. Pero también es raro cuando imagino que dentro de solo un año, una mujer joven y hermosa ha decidido para mí una vejez cinco estrellas. Otras veces me sueño contrabandista de piedras preciosas en países lejanos y por fin, a veces, me veo escribiendo hasta los 95 años y después, claro está, descansar un poco, un tiempo y luego volver a empezar. Descansar a los 95 y después volver a empezar. Joder. ¿Qué pasa con los músicos que están tristes? Como si no tuvieran trabajo. ¿Qué pasa con los médicos que ya casi no desean? Morirá mucha gente estos años que vienen entre la música triste y el deseo de los médicos. Y los periodistas, el deseo de los médicos y los periodistas, que están pensando si quieren seguir sufriendo vivos o descansar muertos. Morirá mucha gente. ¿Qué pasa con los músicos que se han hecho? ¿Qué pasa con los músicos que se han hecho? ¿Qué pasa con los músicos que se han hecho? ¿Qué año fue? En el 2012. Me gustaría transformarme en letrista de tangos con cierto éxito. Algo de dinero. Sería maravilloso. El tango lo bailé, cerca de la Virgen en Pompeña y también en Puente Alsina, supe de mi amor por las palabras. Los caminos que me proponen recorrer son muy chiquitos, con muchos obstáculos. Yo prefiero quedarme en lo que fui capaz de construir que no es poco. La comida necesaria. Una casa donde vivir. Un lugar para escribir. Un taller donde pintar. Una sede social. 40%. Conferencias. Super rico. Formación de psicoanalistas. Poesía. Un sello editorial. Y luego todas mis cosas íntimas. Alguna mujer. Hijos. Bueno. Vale. Vale. Está bien esa mierda. Está para publicar. Está para publicar. Está lleno de aforismo. ¿Cómo? Para nuestra formación. Está lleno de aforismo. Por aquí salen. Por aquí salen. Por aquí salen. Por aquí formular. Nos encontramos. ¿Cómo se va a llamar? Cuaderno de notas. Son joyas. ¿Y estuviste cantando en la calle antes de venir? ¿Clamó? En la calle no. No. ¿Qué? En la calle no. 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 Chao. 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 Chao.